Bienvenidos a un nuevo video tutorial, bienvenidos a un nuevo curso de JavaScript. En este momento vamos a comenzar una serie destinada a lo que es el DOM. Antes de pasar a todas las definiciones técnicas, quiero mostrarles el proyecto que vamos a desarrollar una vez que ustedes comprendan todas estas definiciones. Vamos a hacer el siguiente carrito de compras, donde listaremos cada una de nuestras tarjetas, el cliente podrá comprar un elemento y efectivamente nuestro carrito lo vamos a ir listando. Fíjense qué maravilloso. Además, cuando nosotros ponemos un producto que se repite, por ejemplo la pizza, este efectivamente va a aumentar su cantidad. O sea, no se multiplica, solamente afectamos a la cantidad. También vamos a tener diferentes botones para aumentar esa cantidad y disminuirla. También tenemos un total de producto que cuenta cada una de las unidades y como no, también el total a pagar. Por ende, ustedes van a poder acceder a cada uno de estos elementos, aumentar y disminuir sus unidades. También podemos vaciar todo el carrito y vamos a tener un mensaje personalizado. Todo esto ustedes lo podrán hacer una vez que comprendamos cómo funciona el DOM y cómo JavaScript puede modificar nuestro sitio web. Parece un ejemplo sencillo, pero verán que tiene mucha lógica por detrás. Pero no se desanimen porque todo está respaldado en esta guía. Exactamente esta guía que yo les hago con mucho cariño, pueden revisarla desde ya en la descripción del video. Acá nosotros tenemos diferentes pasos donde ustedes pueden acceder tanto a lo que es el código como algunas definiciones. Maravilloso, ¿no? Entonces, primero que nada tenemos algunos requisitos que ustedes tienen que cumplir para poder hacer esta serie de videos tutoriales. También acá arribita va a aparecer la playlist a modo de tarjeta para que no se pierdan los videos siguientes. ¿Cuáles son los requisitos entonces? Entonces, bueno, conocer más o menos lo que es HTML y CSS. Si están perdidos, dan clic en este enlace y los llevará a un curso totalmente gratuito. Un curso de Blue Web, obviamente. También tenemos un curso de fundamentos de JavaScript. Acá podrán aprender todo lo que es el var, el let, las constantes, funciones de flecha, template y string, objeto, destructuración de objeto, etc. Muy importante que conozcan estos conceptos porque los vamos a utilizar en este curso. Solamente tienen que pinchar para poder acceder a esa definición, a esa definición en videos. Y cómo no, si tienen alguna pregunta y respuesta, tenemos un servidor de Discord donde toda la comunidad tratará de ayudarlos. ¿Qué vamos a hacer entonces en toda esta serie de videos tutoriales? La idea es llegar a este objetivo, o sea, hacer esta práctica donde hacemos un carrito de compras. Pero antes vamos a necesitar algunos conceptos. Por lo tanto, vamos a averiguar qué es el DOM, qué es el document, cómo accedemos al DOM, vamos a buscar elementos en HTML, vamos a ver el element, el create element, los fragmentos y los templates en HTML. Una vez que conozcamos esta teoría, vamos a pasar a nuestra práctica. ¿Cuál práctica? Esta que estamos viendo en este momento. Por lo tanto, muy atento a los siguientes videos tutoriales. En la descripción del video recuerda que va a estar la playlist, la guía y además que ya estás por ahí, puedes suscribirte a este canal, darle me gusta y dejar tu hermoso comentario. Muy bien, para no dejar este video tan corto, comencemos con lo que es el DOM. El DOM es el Document Object Model. ¿Pero qué carajos es toda esa información? Bueno, en simples palabras, el DOM es la forma en que JavaScript puede acceder a nuestro documento HTML. Exacto, si nosotros revisamos un documento HTML, como este, una simple página web, es la forma en que en un archivo JavaScript nosotros podamos acceder a este H1, al HEAD, al HTML, a estos UL, a los LI, a los textos, a las clases, a los ID, incluso a los scripts. ¿Por qué? Porque JavaScript obviamente no es HTML, pero tenemos el DOM aquí en JavaScript que permite esa comunicación. Por lo tanto, acá ustedes tienen la definición técnica que es la representación del documento como un grupo de nodos. Eso es lo teórico. Cuando nosotros tenemos un HTML, tenemos diferentes partes, ¿cierto? Tenemos etiquetas y tenemos contenido. Bueno, JavaScript lo lleva a un documento en grupos de nodos y objetos. Nosotros vamos a tener ese documento. Por lo tanto, en JavaScript podemos acceder efectivamente a todo nuestro HTML. Ya vamos a echar mano al código para que ustedes puedan visualizarlo. De todas formas, tienen los enlaces con todas las definiciones técnicas. Me gusta mucho esta parte que dice que define, o sea, el DOM define, de qué manera los programas pueden acceder al fin de modificar tanto la estructura, estilo y contenido. O sea, con JavaScript vamos a tener el poder de poder acceder a nuestro sitio web. Imagínense que nosotros tenemos una página en HTML. Y más abajito por acá tenemos este carro de compras. Si revisamos, no tenemos ningún producto. Por lo tanto, esto es estático. Es estático en HTML. Pero nosotros al presionar un botón, estamos modificando ese HTML para que aparezca un nuevo contenido. ¿No les parece genial? A mí me parece fantástico. Por lo tanto, con el DOM vamos a poder acceder a botones, que esos botones tengan diferentes acciones y además modificar toda la estructura de nuestro sitio web. Puede ser todo el sitio como pequeñas partes. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es cantidad y solamente se ve afectado este número. Fíjense. Bueno, también se va a ver afectado el total y, por qué no, el total de productos. Por lo tanto, no es que estemos afectando todo el sitio, sino a pequeñas partes. De todas formas, pueden hacerlo a todo su sitio web. Todo eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta serie de videos tutoriales. Lo que quiero que se lleven es que el DOM es la forma en que JavaScript, nuestro querido JavaScript, va a poder acceder, por ejemplo, al H1, al OL, a los botones, a las secciones, a párrafos, etc. ¿Se va entendiendo? Y por eso tenemos algo muy importante que es el document. También tenemos aquí las definiciones técnicas. Siempre les recomiendo que lo revisen. Por lo tanto, el document representa cualquier página cargada en el navegador. ¿Qué pasaría si nosotros nos vamos efectivamente a nuestro app.js y en un console pintamos el document? Voy a guardar, visualizo mi sitio web y efectivamente acá tengo toda mi estructura de HTML. Esto es el DOM, el Document Object Model. Todas estas cositas son nodos que nosotros podemos acceder para poder modificar efectivamente nuestro sitio web. Ahora, cada una de esas modificaciones o para poder acceder a cada uno de los elementos vamos a tener diferentes funcionalidades. Yo ahora voy a hacer un ejemplo rápido porque en el siguiente video vamos a detallar cómo acceder efectivamente a estos elementos. Por ejemplo, si queremos acceder al h1 nosotros podemos poner document.querySelector y como su palabra lo indica no, solo querySelector le indicamos un selector igual que en CSS o sea, un h1 que sería nuestra etiqueta y si ahora esto lo pintamos en un console lo voy a llevar dentro del console guardo, visualizo fíjense que estoy pintando en mi consola sh1 y otro ejemplo rápido ¿qué pasaría si aquí le agrego otra funcionalidad que va a ser text content? y le voy a cambiar a texto desde js si yo guardo, visualizo van a ver que efectivamente cambiamos el texto a la velocidad de la luz de nuestro HTML recuerden que son archivos separados tenemos el index HTML que por acá abajo estamos haciendo la vinculación de un script que es nuestro app.js todo esto nosotros lo vamos a aprender paso a paso es solamente una introducción para que vean el poder del DOM o sea, la forma en que JavaScript va a tratar de acceder a este archivo index.html todo eso nos servirá para que posteriormente podamos hacer esta querida práctica no los quiero seguir aburriendo solamente recuerden revisar la descripción de este video donde tienen los enlaces para acceder a la guía van a tener la playlist con cada uno de estos videos y si quieren acceder a cursos con un súper descuento pueden hacer clic en el curso de VIEW de React o Bootstrap todos con unos cupones al menor precio posible desde ya muchas gracias por su apoyo y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial ¡Adiós! y siempre me preguntan por el tema de Visual Studio Code este se llama Material Team déjenme escribirlo bien por ahí está tomen nota y lo instalan en su Visual Studio Code también vamos a ocupar Live Server básicamente para no tener que estar actualizando nuestro sitio web ¿a qué me refiero? es que si nosotros una vez que ustedes tengan instalado Live Server hacen clic derecho en su documento HTML y colocan Open with Live Server esto les abre efectivamente en un servidor acá adentro su índex y si nosotros modificamos por ejemplo agrego un párrafo le agrego un lorem de unos 4 guardo visualizo mi sitio web fíjense que apareció ese párrafo sin necesidad de actualizar el sitio web ¿no les parece genial? entonces extensiones a instalar Live Server y el tema que es Material Team también pueden ver que tengo íconos en estos archivos y también eso se llama ícons ¿de dónde? ¿de dónde vienen esos ícons? de Material Teams Icons por lo tanto si instalan esta extensión extensión me costó también van a poder visualizar sus archivos con íconos si se me olvida alguna extensión dejarla en los comentarios y obviamente les respondo la velocidad de la luz nos vemos ahora sí en el siguiente video tutorial otro tips si ustedes quieren pintar la consola pueden colocar CLG maravilloso ¿no? presionan tabulador y esto les escribe consola o console.log y acá adentro mandan lo que quieran a la consola es un atajo ¿ok? CLG no en ninguna extensión si no me equivoco pero por aquí ustedes tienen una lista de todas las extensiones que tengo instalada actualmente bueno hay algunas que no tienen que ver con este curso pero por si alguno tiene una duda de qué otras extensiones tiene instalado Blue Web bueno ahí está la lista pausen el video y pueden instalarlas mágico pero espectacular nos vemos en el siguiente video ahora sí por fin páralo